Cocinamos lomito, cocinamos tocino y vamos a hacer unos huevitos, ¿sí? Unos huevitos. Yo por este lado ya tengo unos pancitos ya dorados, deciré. ¿Y le pusiste alguna mantequillita o algo? Ah, ya, ok. Tienen un spray de mantequilla, pueden usar este. Pueden ponerle un poquito más para que tenga un poco más de sabor. ¡Qué rico! Y si no tienen spray, igual la normalita, ¿no es? Igual la normalita. Ya, perfecto. Voy a ponerle mostaza, tiene la base de mostaza. Ya. Por este lado. Voy a armar la camita para este riquísimo chivito, para que esté relajado. Mientras Uruguay mete goles, está relajado. Lechuguita. Lechuguita, camita de lechuga. ¿Alguna lechuga en particular o aquí podés utilizar algo? La de cabeza, la crespa, la... La picarola. La picarola. Le ponemos unos tomates. ¿Ya? Lomito, tocino, huevitos. El huevito a la plancha que se dice que lo que hace es romper la yemita, ¿no? Y acá vamos a ponerle sal en la carne. Vamos a ponerle sal en el huevito también. Ya. Al tocino ya no le ponemos sal porque ya sería mucho, muy aguantado. Demasiado. Por este lado, a la parte fresca, voy a ponerle el jamoncito así, el jamón cocido, pero, oyente, directo. No lo puse a cocinar. Y mirá, y acá, ¿qué hacemos? Ustedes me quieren marear, ¿no es cierto? Claro. ¿Esa es la idea? ¿Me la quieren charlar? Así va a ser el partido. Así te vas a marear tantos goles. A mí me encanta porque ustedes no se pueden perder nada de lo que están haciendo los chicos. Van, vienen, vienen y van, pero todos los ingredientes y además las cantidades las tenemos ahí al fin de pantalla. Van pasando para que usted pueda preparar esto en casa. Súper simple, ¿sí? Cuando él ya tiene los pancitos, está aquí está la primera parte. Tenemos que ponerle, también ya tiene los aderezos todos, ¿no, Sevita? Sí, ya está listo. Mirá, quesito que derrite. Uy, de bueno. Cocino arriba. ¡Ay, Zack! Mira lo que es esto. Ay, qué rico. No, 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 me muero. Y también el huevo ya. Sí, el huevito. El huevito lo vamos a hacer es darlo vuelta. ¡Qué delicia! Vuelta y vuelta. Vamos a hacer los dos. El gole, cabrón. Vamos a hacer un doble, mirá. ¡Epa! Un doblete como el que va a hacer Suárez hoy. ¡Braval! ¿Doble? Un doblete. Doble, doble, doble. Tremendo. ¡Epa! Uruguayo. Por acá. Doblete como el de Suárez. Doble, doble, doble. Y por este lado yo voy a usar una salsa, una mayonesa Hellman. ¿Qué es esto? No, me muero. Me muero. No, no se muera. Me vivo para poder comerlo. Víbase, víbase. Me vivo. ¡Qué delicia! Tapamos. Tenemos acá riquísimo un palito para que mantenga esto. ¡Epa! Con mucha frita frita como me gusta. Es espectacular. Si le falta un poquito más de cariño, le ponemos un poquito ahí de mantequilla arriba. Te estás pasando, ¿sabes? A esto, sí, le viene, a esto le viene la mordida Suárez. Me pasaste. Me pasaste. Bueno. Tiene que estar presente con todos los trajes. Mirá, 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 mirá. Mirá este queso, no terminó de estirarse nunca. Seba, ¿quería hacerle los honores, por favor? Por favor. ¿La mordida Suárez? Definitivamente para la mordida Suárez tiene que ser usted. Mi desayuno. ¿Tu desayuno? Mi desayuno. Acá voy, acá voy. Barry White para vos. Para todos los cocineros bolivianos. Bolivianos. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. ¡Epa! Uy, no, 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 miren lo que es esto.